Sé muy bien que nadie salvará mi lengua del naufragio, lo sé, lo siento en el litófago estremecimiento de mi boca, en el hondo tenebrar de noches que no mueren y no duermen, y en las más insomnescentes horas, páginas estrávicas adornan el silencio, oleaje de tambores, música de niños solariegos. Sé que nadie menguará la sed de mi agonía, sé que nadie ha de esconderse en mi ataúd para entibiar su cuerpo, lo sé, lo siento en el hermoso diluviar de mis entrañas, lo palpo en la terrible mordedura de una estrella, y nadie salvará mi lengua del naufragio, lo sé.